Te recuerdo en el patio de siempre, en la silla de siempre, abuela tejedora paloma de la paz, y cerrando los ojos te regreso a mi tiempo, te busco en una estrella donde con Dios estás. Tenías en los ojos un mundo de bondades, abuela tejedora paloma de la paz, en tu cabeza blanca, refugio de mi llanto, apoyé mi cabeza cuando empecé a soñar, tus manos con arrugas, medallas del trabajo, pusieron el invierno en las mías calor, y mi mano de niños sentía el universo, porque en tus manos magras las sostenías vos. Abuela tantas veces, te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol, en el viejo cuaderno, recuerdo comparotes, cuando tú me enseñabas la laína. De tu boca de ensueño salían viejos cuentos, o cantaba canciones con tu cansada voz, o ya no escucho cuentos como lo que contabas, porque tu voz cansada por siempre se cansó. Fue que ando con mi oficio, de acompañar a los pájaros, tu nieto traga verso, poeta te salió. Cada abuela que cruza por mi calle de sueño, se lleva un beso mío en la frente le doy. Abuela tantas veces, te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol, en el viejo cuaderno, recuerdo comparotes, cuando tú me enseñabas la laína. En el viejo cuaderno, recuerdo comparotes, cuando tú me enseñabas la laína. En el viejo cuaderno, recuerdo comparotes, cuando tú me enseñabas la laína. Gracias por ver el video.